¡Suscríbete al canal! Este grupo yo no lo conocía, debo ser bien honesto, y la canción tampoco, pero mi amigo José, me la pidió mi amigo José Oña, la canción Amor Equivocado. Así que ahora va el tutorial de esta canción, me la saqué hace un poquito la canción, y vamos con el tutorial. La canción parte en nota A, sí, y en segunda octava. Ya, entonces lo que vamos a hacer es tocarla en segunda octava. La nota A, sí, voy a hacer sin moletillas, sin nada, para que eso no sea lo más limpio posible. Entonces. Ustedes le pueden hacer las moletillas que quieran, o hacer los juegos que ustedes quieran, los adornos que ustedes quieran. Pero yo le voy a tratar de hacer la canción lo más pareja posible. Esa es la primera parte. Después la segunda parte es... Sol en tercera. Sol, mi, re. Y hace un deslice entre el re y el mi. Y deja sonando el mi prolongado. Entonces. Y deja sonando el mi... Yo no lo hago tan fuerte para que no se ature el micrófono. Por el sonido agudo. Así que esa es la canción. Es el tutorial. La canción. Más que nada es letra. Y la intervención que tiene al principio sobre la... La... La quena. Que es eso. Así que eso, amigo José. Espero que este tutorial te sirva. Que sea de gran ayuda. O la canción ya te la hayas sacado. Porque la subí a la página y creo que te escribí. Y parece, si no mal recuerdo, tú me respondiste. Así es que... Si no te la sacaste, aquí está el tutorial. Y si se la saca... Si no se la han sacado... Claro. Si no se la han sacado, acá está el tutorial. Y se la sacaron. Perfecto. Y avísenme. Suban video. Grábense. Y a ver si hacemos algún video junto entre mis seguidores. O los que siguen el canal. O los que siguen el grupo de la página de tutoriales. Si quieren, podemos hacer un video y hacer algo bien entretenido entre muchos que están. Si quieren, yo mando una canción. Nos ponemos de acuerdo y hacemos un video entre todos. Así que eso, amigos. Practiquen harto y nos estamos viendo. Un abrazo y que les salga... Perfecto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!